no podía faltar no pudimos conseguir una importada pero bueno al menos una de litro pudimos conseguir miren como quedó el sueño del pibe para mi era tener estas luces apuntando mis discos y esta no podía faltar que belleza me encanta miren que lindo que está a ver ahora se los voy a mostrar mejor